Buenas tardes a todas y a todos. Durante la sesión de ayer por la tarde pudimos escuchar algunas experiencias y propuestas desde el ámbito local y provenientes en general de la sociedad civil. Y bueno, en ocasiones surge el debate que yo creo que ha salido en estas jornadas, aunque sea de manera tangencial, entre si hay que centrar los esfuerzos en lo local o en lo global. Y al final yo creo que si queremos que esta transición tenga lugar va a ser necesario que ambas esferas se realimenten una a la otra de una manera que va a ser ciertamente compleja como apuntaba Adrián en su intervención antes. Por ello nos hemos preguntado cuáles son o qué están planeando o qué están planificando los gobiernos de los principales países del planeta, así como las instituciones civiles más influyentes, que al fin y al cabo son las que luego van a negociar con estos países a las cumbres climáticas, que son las que nos van dando el marco en el que estas experiencias se van a ir insertando. Para ello hemos evaluado una serie de planes de transición energética hacia sociedades post-carbono que provienen tanto de países que hemos llamado como desarrollados, aunque el concepto ya sabéis que es discutible, países emergentes como China o la India, instituciones civiles como Greenpeace, WWWF, o algunos centros de investigación de prestigio. Hemos llevado a cabo este análisis de los planes desde un punto de vista crítico y plenamente conscientes del contexto y las tendencias históricas en las que se enmarca la redacción de estos planes, que como ya sabéis en muchos casos es el de un cambio climático que avanza en ocasiones con tendencias que no son lineales, el pico del petróleo, que ya me imagino que os habrán comentado a lo largo de las jornadas acerca de él, y la coexistencia de perfiles sociometabólicos en el tiempo y sobre todo sus tendencias entre los países a nivel planetario que son conflictivas. Tenemos por un lado los países ricos que están instalados en su fase de estabilización, en su modelo insostenible apoyado en los combustibles fósiles, y por otro lado unos países emergentes que se quieren incorporar a este modelo de desarrollo y por lo tanto para ello se encuentran en plena fase de aceleración de esta dependencia fósil. Además, constatamos que las transiciones que han tenido lugar a lo largo de la historia han desembocado siempre en un mayor uso y en una mayor intensidad, tanto de materiales como de energía, y que se han ido apoyando crecientemente en fuentes no renovables. Pues bien, el reto de esta transición sería precisamente el de revertir esta tendencia histórica y de ser la primera transición hacia un modelo más sostenible. Los planes que hemos evaluado los hemos clasificado en torno a seis variables que os voy a describir ahora. La primera de ellas es el impacto socioeconómico que cada plan atribuye a la transición energética. Vemos que hay unos planes que consideran que el sistema socioeconómico actual es perfectamente compatible con la sostenibilidad medioambiental, desde un punto de vista que hemos llamado como business as usual, y que por lo tanto la transición energética no es más que una mera suma de inversión y tecnología. En cambio, hay otros que por contra sí que consideran que la transición energética comporta una serie de cambios profundos en el sistema socioeconómico. De hecho, sabemos que el pico del petróleo acarrea estos cambios fundamentales en los patrones socioeconómicos de comportamiento. Por ejemplo, sabemos que tenemos que caminar, si queremos transitar desde el conocimiento de que estamos en la era del pico del petróleo, hacia un urbanismo más compacto, hacia una ordenación territorial más equilibrada, hacia un comercio de cercanía, que nos permitan en su conjunto reducir las necesidades de transporte sistémicas. Ayer hablábamos un poco sobre las necesidades de transporte, bueno, ya veremos qué hacemos con el ocio, pero si de momento podemos reducir las necesidades de transporte sistémicas ya habremos avanzado bastante. También necesitamos transitar hacia un sistema agroalimentario que no dependa de los combustibles fósiles, en particular del petróleo, y también un sistema político que sea más democrático, más participativo, y que nos permita que, como mínimo, las decisiones sobre que tengan un mayor impacto medioambiental se puedan ser tomadas de una manera más participada e informada por la ciudadanía. Comprobamos que, lamentablemente, el enfoque business as usual es el que predomina entre las fuentes gubernamentales, salvo en el caso de Dinamarca, quizá porque este país, de alguna manera, ya ha comenzado con su propia transición energética y ya se ha enfrentado a estos problemas. Por su parte, hay que decir que las instituciones civiles, en general, sí que contemplan con muchísimos matices y con muchas diferencias unas entre otras, estos cambios profundos de los que hablábamos. En segundo lugar, y por esas tendencias conflictivas en los perfiles sociometabólicos de los países, cabe preguntarse por la distribución de los costes y de los esfuerzos de esta transición. Tenemos unos planes que ni siquiera contemplan este punto, que se correspondería, básicamente, con los planes de los países desarrollados. Y luego tenemos otros planes que sí que lo contemplan y se puede dividir entre las instituciones civiles, que contemplan una reducción de las emisiones, así es como vamos a cuantificar el esfuerzo de la transición, plantear una reducción en las emisiones de manera conjunta en su globalidad, con una diferenciación entre los países que consideran como no desarrollados, que pueden tener una reducción de emisiones menor que la de los países desarrollados. Mientras que los países emergentes, China y la India, lo que plantean es que hay que acompañar esa reducción con aumentos de las emisiones de ellos mismos, de esos propios países, en lo que ellos consideran que es su derecho a crecer, al crecimiento económico, como anteriormente hicieron los países actualmente desarrollados. ¿Qué problemas plantea este punto? Pues en primer lugar, como decía, los países emergentes, sobre la base de ese derecho a crecer, plantean reducciones en términos relativos a su Producto Interior Bruto, reducciones en su intensidad de emisiones, pero que se traducen en incrementos en términos absolutos, lo cual no es suficiente. Además, como sabéis, existe un conflicto entre el crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental, por lo que esta dinámica se vería reforzada. Pero, al fin y al cabo, de lo que estamos hablando aquí, y yo creo que es una de las partes cruciales sobre la transición, es que se trata de una cuestión de justicia distributiva. Si aplicáramos un principio de la política ambiental tan poco radical como que quien contamina paga, pues simplemente tendríamos que asumir que son los países ricos que son los que han utilizado, han consumido la mayor parte de los combustibles fósiles, los que más, por lo tanto, han liberado emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues los que tienen que sufragar mayoritariamente esta transición energética. Como vemos, los países desarrollados hacen una lectura puramente interna de la transición energética, no contemplan esta distribución de los esfuerzos, y, bueno, pues son preferibles los mecanismos de cooperación internacional, que si queréis luego en el debate podemos hablar sobre ellos. Pero, como veis, no parece que ni por una parte ni por otra, por diversas razones, se esté teniendo demasiado en cuenta. En tercer lugar, podemos diferenciar entre los planes que hemos considerado como tecno-optimistas, optimistas tecnológicos, y los que no lo son. Estos últimos consideran que la tecnología actual es suficiente para llevar a cabo la transición, y de alguna manera, pues así es. Mientras que los tecno-optimistas lo que plantean es una confianza, en una suerte de huida hacia adelante, en la que, bueno, pues las cosas pueden seguir su curso, que ya irán apareciendo las tecnologías y los recursos que vayan dando solución a los problemas que se nos están planteando. Además, desde este punto de vista, no se tienen en cuenta algunas restricciones que presenta la tecnología, como por ejemplo el efecto rebote, una restricción de la tecnología que ya se apuntaba desde el siglo XIX y que está muy contrastada empíricamente, que consiste en la paradoja de que normalmente los aumentos en la eficiencia se ven más que compensados por los incrementos en el consumo que tiene lugar tras la reducción de precios, que es la propia mejora de eficiencia activa, y el balance, al final, se constata que suele ser negativo. En cuarto lugar, y muy relacionado con el anterior punto, los planes adoptan un enfoque de gestión de la energía. Por un lado, hay unos que adoptan un enfoque de oferta, que consideran que la demanda de energía, el consumo de energía, viene dado, no se puede intervenir sobre él, es una variable exógena. Entonces, nos encontramos con un mix energético que incluye y en el que predominan energías sucias y energías no renovables, y simplemente lo que hay que hacer es ir transformándolas en energías limpias y renovables. Mientras que desde el enfoque de demanda, se plantea que esta sustitución tiene que venir acompañada necesariamente de reducciones en el consumo energético. Y de hecho, el sector energético es uno de los principales generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que parece que sí que es deseable esta reducción. Pero lo más importante quizá es que, bueno, pues si queremos sustituir la energía que nos proporcionan los combustibles fósiles por energías renovables, nos encontramos con una serie de rigideces que son muy difíciles de solventar. Tanto en términos cuantitativos, porque la cantidad de energía es muy grande y es muy difícil de sustituir tan solo con energía renovable eléctrica. Y también en términos cualitativos, por unas cuestiones que veremos en el siguiente punto. Lo que comprobamos es que hay una cierta coincidencia entre los planes que adoptan un enfoque de oferta y que son tecnooptimistas. Si lo pensáis es lógico, porque consiste en, bueno, pues eso, podemos seguir avanzando y ya iremos sustituyendo a través de mejoras tecnológicas el mix energético del que disponemos en la actualidad. Además, aunque predomina claramente desde fuentes gubernamentales, también el enfoque de oferta se ve mucho en los planes de transición que están proponiendo las principales instituciones civiles. Que si acaso buscan reducciones en la demanda es a través de las mejoras de eficiencia energética, pero no tienen en cuenta el efecto rebote del que hablábamos en el punto anterior. En quinto lugar, y que tiene mucho que ver también con el anterior, porque se trata precisamente de esa sustitución de las fuentes no renovables por otras renovables, pues se plantean tres tipos de planes. Por un lado, unos que plantean la sustitución de todas las fuentes energéticas con un mix energético 100% renovable. Otros que incluyen la energía nuclear e incluso las energías fósiles las mantienen. Y en tercer lugar, las que le otorgan un papel importante a la biomasa, fundamentalmente a través de los biocombustibles. También dentro de las opciones que se encuentran en torno a la biomasa, se encuentran algunos planes que lo que plantean es tan solo utilizar biomasa proveniente de los residuos. Vemos que la energía nuclear está prácticamente desterrada de todos los planes de transición energética, desde luego de las instituciones civiles, pero también desde las fuentes gubernamentales, tan solo China y la India y la Comisión Europea, pero no Alemania, aunque en el momento de elaboración del plan todavía no habían decidido terminar con la energía nuclear, y que algunos incluyen, como decía, la energía fósil. Y la gran mayoría hacen una apuesta decidida por la utilización de la biomasa y, como decía, la biomasa de biocombustibles. Tan solo uno plantea que la biomasa que hay que utilizar es tan solo la de los residuos. ¿Qué problemas plantea este punto? Pues, en primer lugar, como ya sabéis, la energía nuclear es una fuente de energía que no es renovable, porque depende de la extracción del uranio. Si quisiéramos sustituir toda la energía que nos proporcionan los combustibles fósiles por energía nuclear, las reservas de uranio se agotarían probablemente muy pronto. Además, es una energía que es muy contaminante, que es peligrosa, y que precisamente es esta contaminación y esta peligrosidad la que hace que sea tan costosa y que, además, son unos costes que normalmente son tan altos que no se pueden asumir por el sector privado y se suelen socializar y lo suelen asumir los estados. Por su parte, hay un debate en torno a la biomasa y, en particular, con los biocombustibles. Y es que el balance energético que presenta la biomasa, pues, a veces no es muy alto, la verdad. Y, de hecho, es bastante dependiente del petróleo, en tanto que la generación de estos biocombustibles dependa del sistema agroalimentario moderno, que depende de este petróleo. Además, la biomasa detiene tierras de usos preferibles, como, por ejemplo, la alimentación, sobre todo teniendo en cuenta que las plantaciones para biocombustibles suelen tener lugar en el sur global para su procesado en el norte global. Y, por último, pues, las rigideces de las que hablaba en la sustitución de la energía en términos cualitativos. Ayer salía también en la presentación de Pilar un avión solar y es un poco esto. Esto es muy difícil. Algunos usos que se da al petróleo actualmente son muy difíciles de cambiar. El avión solar este, si no me equivoco, difícilmente puede llegar a la velocidad de un coche normal y eso con dos pilotos en la tripulación. O sea que, bueno, desde luego queda mucho y no podemos dejar descansar la transición en estas soluciones. Por último, en cuanto a la urgencia de la transición, se plantean unos objetivos para 2050 que hay unos planes que no cumplen y otros que sí que cumplen. La mayoría de los planes, hay que decir que sobre el papel, al menos, sí que cumplirían o al menos lo plantean como sus objetivos. Como veis, estos requisitos son diferentes para los países desarrollados de los que no lo están. Y, bueno, el problema que esto presenta es la aceleración de los plazos que nos impone tanto el cambio climático como la llegada del pico del petróleo para realizar estos cambios. A lo mejor 2050 es muy tarde y se requiere una mayor aceleración. Y que además es un escenario que es muy poco realista. Si seguimos el trabajo de Jackson sobre las intensidades de carbono actuales y las requeridas en 2050 para estabilizar las emisiones en una concentración de 450 partes por millón, vemos que la reducción en las intensidades de carbono tendría que ser del orden de 20 veces inferior. No parece que sea muy probable, sobre todo cuando no se está teniendo ningún posicionamiento desde unos planes en torno al crecimiento económico y en otros directamente se está apostando por ese crecimiento. En definitiva, lo que nos muestran estos planes es quizá lo más llamativo, es la alta correlación que hay entre los planes que tienen un enfoque business as usual, son tecno-optimistas y tienen un enfoque de oferta. Además, estos suelen ser los que incluyen la energía nuclear o las energías fósiles. Y son los únicos, de todos los planes veíamos que la mayoría sobre el papel cumplían con los requisitos de reducción de emisiones. Los únicos que ni siquiera sobre el papel lo cumplen son los que presentan este perfil. O sea, que ni siquiera sobre el papel serían capaces de lograr esos objetivos. ¿Qué conclusión podemos extraer del análisis de estos planes? Bueno, pues para empezar que, como decía al comienzo de la intervención, pues que esto es un proceso muy complejo. El análisis de estos planes nos hace ver también esa complejidad, porque vemos que hasta los planes más ambiciosos, pues si los analizas, tampoco es que veamos que cumplan con todos los requisitos que se están planteando, sobre todo desde la sociedad civil, pero nos están marcando el contexto en el que se van a desarrollar todas estas experiencias de las que hablábamos ayer. Y por lo tanto, para empezar estos planes, desde luego en el futuro, deberían extraer enseñanzas de estas experiencias, como decía al principio, para esa realimentación que sería tan positiva de lo local a lo global, de las experiencias que ya se han puesto en práctica y de las propuestas. Y partir siempre de la triple restricción que nos impone el avance del cambio climático, la llegada del pico del petróleo, las restricciones que tiene la tecnología como solución para todos los problemas que se nos presentan como humanidad, y sobre todo también las fricciones interterritoriales. Yo creo que esta es una de las cuestiones más complejas en torno a la transición. De no tener en cuenta estas cuestiones, los planes incurren en incoherencias entre los objetivos y los instrumentos seleccionados al final no son eficaces. Por ejemplo, el caso más claro es el de las instituciones civiles, que sí que plantean que hace falta cambios profundos en el sistema socioeconómico, pero luego tienen un enfoque a veces un poco tecno-optimista o adoptan un enfoque de oferta sin necesidad de plantear una reducción en los consumos. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.